¡Suscríbete al canal! ¡Ojo que le hemos marcado a ese! Venga, venga, vamos para allá Vale, vale, lo vamos a pillar, lo vamos a pillar, está con su torreta, va a caer Ahí se nota hasta la cuenta ¡Ojo Boba Fett! Lo pillamos ahí escondido ¡Vale, vale, vale! Puntitos de eliminación al héroe, 350 puntos, está muy bien Está muy bien Venga, vamos allá Segunda ronda, 1-1, la he pillado empezada Y bueno, jugaremos la siguiente con Luke Skywalker Esto promete Aún hay que mejorar todavía Tengo que deciros chicos, el defenderme con la espada láser de los disparos y todo eso Pero bueno, tiempo al tiempo habrá que mejorar las técnicas Vale, veo que están disparando por ahí al fondo Vamos a ver, vamos a permanecer aquí, que no nos den Y Leia ha preparado una cúpula de estas de protección Ojo que las granadas aún así entran, el emperador se ha colado Y daño al emperador, otro espadazo, le queda un toque Lleva su guarda Perfecto, ha caído el emperador Su guarda también va a caer Cayó Venga, perfecto 450, 600 puntos y 2 en total Venga, vamos allá Vale, vale, está Vader, está Vader, Vader viene Un ataque Le damos con la fuerza Le volvemos a golpear Sí, sí, va a caer Va a caer, va a caer, va a caer 350, 400, héroe herido Cayó Vader Perfecto 2 sobre se quedan Queda boba, queda boba Cuidado que no nos dé Venga, 30 puntitos de vida que nos quedan Vale, vale, vale Ese soldado nos quería esquivar Pero ha caído finalmente Perfecto Venga, nos ponemos con un 5 a 0 No está nada mal para empezar 1700 puntitos Y la ronda 2 es nuestra Vamos allá con la siguiente ronda Es una de las modalidades que a mí me gusta del juego este De héroes y villanos Es el más entretenido que lo veo Pero sí puedo decir que me quedo con ganas de jugar con más héroes Tanto de la parte de los villanos como de los buenos, de los rebeldes Pero de momento entretiene Vale, una bajita que nos hemos hecho ahí al fondo Ha caído Vale, aquí le pillamos la cabecita a ese Perfecto, 200 puntitos Se viene el melón Y viene el emperador por aquí Palpatín me ha freído Palpatín me ha freído O me ha frito, ¿cómo sería? Me ha freído, ¿no? Ahora me hace dudar Bueno, vamos allá Seguimos, seguimos Tercera ronda tiene que ser nuestra Hay que asegurar los puntos Lanzamos la granadita Vale, no ha impactado Y seguimos Va a estar difícil para saltar por aquí Vale Lo olvidamos Ojo, nos han disparado Estaba Boba Fett ahí escondido, ¿eh? Con toda la vida llena Grandísimo, cabrón Bueno, ahí al fondo Vamos a ver Los vemos, los vemos Ahí tú vas a caer Y hay otro ahí Ten cuidado, mano derecha Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale, vale Uf, me he esquivado Uf, hay dos de mierda Bueno 36 de asistencia No está mal, no está mal Venga, que esto tiene que ser nuestra ¿Quién queda? Boba Fett, macho Nuestros tres seres están vivos Vale, villanos derrotados Villanos derrotados Vale, nos ponemos tres a uno A falta de un minuto Y cuarenta segundos Se termina la ronda Y Vamos bien, bien Me gusta Han Solo Han Solo Es otro héroe Que me gusta manejar El blaster que tiene Una opción Que es la Y Que potencia más Lo que es la eficacia del blaster O sea que para darle los héroes A los villanos Es caña Bueno, ya al fondo Vamos a intentar pillarle a uno Nos ha esquivado Van a venir Un soldado Boba Vale Sí, sí, sí Era un héroe Era Boba, era Boba Ya te he visto Uy Y está por ahí con el jetpack Vale, vale Intentamos ahí Anda, dale, dale Vale, vale Otros cincuenta puntitos Y ojo que se ha subido encima del halcón Vale, vale, vale No me esquives No me esquives Cien puntitos que te quito Vas a caer Boba Vas a caer Ojo que me quema Cincuenta placas Que cayó Boba Ese gran placaje De Han Solo Y viene Vader Vaya, que se pone la cosa Se pone la cosa interesante Le disparan Vader por detrás Luke dándole Vamos Hansi Vamos Hansi Otro placaje Héroe herido Le queda un puntito Le damos con el blaster Otros cuatrocientos Héroe herido Y seiscientos cincuenta Héroe herido Novecientos cincuenta Cincuenta Creo que no lo he matado Por cincuenta puntos Pero vaya Que que Ya ves Ya veis lo que nos ha durado Vamos para allá Tres uno Vamos ¿Quién queda? El emperador El emperador que ha caído En menos de lo que me esperaba Villanos derrotados Cuatro uno Si ganamos esta ronda Última y final Ganamos la partida Vamos allá ¿Cómo va esta racha? Diez cuatro Bueno no está mal No está mal Tres mil ochocientos puntitos Venga Y para finalizar A ver Si terminamos con esta Vamos a jugar Soldado de asalto Vamos por allá Vale Luke salta por encima Y siempre los pillamos Por ahí al fondo Intentamos dispararles Aunque es asistencia Y el Es Vader Es Vader Es Vader Se protege Granadita Que va para allá Otra granadita Vale Vale Las ha esquivado Nos rodean Boba que te veo Boba que te veo Cien puntitos Que te he quitado Boba Boba Como te gusta estar ahí Otros doscientos en total Venga vamos Vamos Boba Un poquito de vida nos queda Nos pilló Nos pilló Bueno bueno La mitad de la vida La hemos quitado No está mal Vamos allá Los veo al fondo ¿Quién es el emperador? Que te pillo Que te pillo Venga Venga Como te gusta Subirte por encima Detrás del con Ese es más escurriquizo Diría yo Y Finalmente Intentó inmolarlo Ahí con la granada Pero Pero bueno Lo han matado Con un tiro desde abajo Está bien Está bien Bastante bien Diez seis Me ha gustado esta partida Cuatro mil Cien puntitos Y nada chicos Si ya sabéis Si os ha gustado Pásaros por el canal Comentad lo que os apetezca Y un saludo Y un saludo